Hola, soy la doctora Pamela Stefani. Hoy les voy a hablar sobre un tratamiento de medicina ortomolecular que consiste en la purificación de metales pesados y de radicales libres. Lo primero es que hay que entender que nosotros los seres humanos estamos expuestos durante todo el día a la exposición de radicales libres que provienen de la contaminación ambiental, de la pulición, del tabaquismo, de la mala alimentación, del sedentarismo y de todos los hábitos tóxicos que nosotros nos exponemos durante el día. Pero también nos estamos cargando de metales pesados. Los metales pesados provienen del pescado, que toda la mayor parte del pescado a nivel mundial está contaminado por mercurio, del agua que tomamos, de los productos comercializados o industrializados que estamos consumiendo y por ende el cuerpo tiene mecanismos para poder eliminar esta cantidad de radicales libres y metales pesados. Lo que pasa es que cuando nosotros exponemos a nuestro cuerpo mucho más de la capacidad de él para purificar, entonces empezamos a enfermarnos. Para este fin, para poder eliminar todo este metal espesado, todo esto radica del libre, nosotros en medicina ortomolecular utilizamos un tratamiento que se llama quelación o purificación de toxinas y metales pesados. Esto se hace a través de infusiones de sueros endovenosos que se colocan, que son completamente indoloros, para ayudar a nuestro organismo a purificarse, a desintoxicarse y limpiarse de todas estas moléculas que van afectando y provocando enfermedades. Existen muchísimos tipos de enfermedades donde no se conoce la etiología, como dentro de esta está el cáncer, la diabetes, la hipertensión y muchísimas otras enfermedades que principalmente, la principal razón por la cual nos enfermamos es esto, es precisamente que nosotros nos vamos cargando de toxinas y de radicales libres que estamos expuestos durante todo el día. Esta purificación, lo primero que el paciente refiere es que se siente con mucho más energía, con mucho más deseo de trabajar, duerme más adecuadamente durante la noche, porque toda esta cantidad de toxinas nos van enlenteciendo, nos van provocando fatiga crónica y por ende, si usted se siente cansado, con mucha fatiga, sin ganas de, por ejemplo, levantarse de la cama, pues posiblemente usted está intoxicado por radicales libres y por metales pesados. Por ende, durante estas infusiones nosotros colocamos además antioxidantes, oligoelementos, aminoácidos y vitaminas que van a ayudar a tu cuerpo a volver a funcionar adecuadamente. Hasta aquí tu cápsula de cuestión de estética, soy la doctora Pamela Stefani.